Juntos tú y yo podemos vencer Si en el poder de Dios sabemos creer Todo lo malo, Él lo borrará Todo pecado, Él lo quitará Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas, tú moverás Si fuera tu fe, como un grano de mostaza El enemigo a tus pies vendrá a caer Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas, tú moverás Si fuera tu fe, como un grano de mostaza El enemigo a tus pies vendrá a caer Juntos tú y yo podemos vencer Si en el poder de Dios sabemos creer Todo lo malo, Él lo borrará Todo pecado, Él lo quitará Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas, tú moverás Si fuera tu fe, como un grano de mostaza El enemigo a tus pies vendrá a caer Si tienes fe, si tienes fe Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas, tú moverás Si tienes fe, si tienes fe Si tienes fe, si eres fe Si tienes fe, como un grano de mostaza El enemigo a tus pies vendrá a caer El enemigo a tus pies vendrá a caer ¡Gracias!